¿Tienes una fiestica o una ocasión especial y quieres hacer una linda decoración? El día de hoy te traigo este tutorial. ¿Cómo hacer una tira de banderines? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal Handicraft y Cosiendo con Grease. En este canal te traigo semana tras semana videos relacionados con quilting, patchwork y costura creativa. Si eres nueva en el canal y te gusta mi contenido, entonces suscríbete para que así te lleguen las notificaciones de cuando subo nuevos videos. Hoy te voy a enseñar a hacer estos banderines. ¡Están súper bellos! De verdad que me encantó la combinación de los colores. Es sencillito, rapidito, no toma más de una hora terminarlo, así que es un proyectico que si tienes que dar un regalito, decorar rapidito, lo puedes hacer en poco tiempo. Agarre su aguja, agarre su máquina, agarre sus tijeras y póngase manos a la obra. Materiales necesarios. Patrón. Pueden usar una regla de quilting de 60 grados o un patrón que les dejo en mi página web handyandcrafty.com. También necesitan tela 100% algodón, un metro más o menos, o pedazos de tela variadas. Tira de tela de 6 centímetros de ancho o 2.5 pulgadas y 3 metros y medio de largo. Otros materiales que necesitas son tijeras, cuchillas rotatorias, reglas, lápices, máquina de coser, plancha, alfileres. Vamos a comenzar cortando nuestra tela, le cortamos el borde y luego midiendo 7 pulgadas, que son más o menos como 18 centímetros. Van a cortar una tira. Recuerden que esta tira está al doble de la tela, o sea, la tela está dividida, doblada por la mitad y luego cortamos. Utilizando la regla o el patrón, miren, es de 60 grados. Voy a cortar triángulos que me midan 7 pulgadas. De esta manera, lo hacen así para que ahorren tela, porque si lo cortan, así, miren, lo pongo para que lo vean mejor. Así, le quedan varios triangulitos cortados sin desperdiciar a los lados. Cuadran bien y cortamos. Pueden también marcar y cortar con tijera, si no tienen cuchilla rotatoria. Esta parte también mide 7 pulgadas. Pueden pulir los bordes para asegurarse que queda exactamente del tamaño que estamos buscando. Quitan las sobras. Y hacen lo mismo con distintos tipos de tela. Vamos a necesitar más o menos 10 pares de triangulitos para hacer una tira con 10 banderinas. Ahora vamos a cortar nuestras tiras. Si es de un ancho normal de tela, necesitan unas 3 tiras. Tomamos uno de nuestros triángulos. Fíjense que da lo mismo si lo voltean, porque todos los ángulos miden 60 grados. Ahora van a confrontar los lados correctos de la tela. Así. Y van a coser por acá, por donde les indico. Dejando la parte superior abierta. Cosan a 1.5 del ancho de la puntada o un ancho que sea un poco pequeño. Para que quede apretadita la costura y no se les vaya. Porque no vamos a usar costura de seguridad ni al comienzo ni al final. Uy, aquí se me enredó un poquito. Pero ya lo desenredé. Coso, coso, coso. Al llegar a la puntita, pivotean con la aguja abajo y subiendo el pie y continúan. Recuerden, dejen la parte superior abierta. Lo que pueden hacer es coser así en cadena. Para que cosan todos los triángulos de una sola vez. Recuerden confrontar los lados correctos de la tela. Y así nos quedan todas las cadenas que vamos a cortar luego. Cortamos 1, 2, 3 y el resto sucesivamente. Vamos a tomar uno de los triangulitos. Y le vamos a cortar la puntica de abajo. Pero sin cortar la costura. Esto es para que cuando volteemos. La puntica nos quede buenita y puntiaguda. Y no quede redonda. O sea que no hace bulto. El exceso de tela no hace bulto. Volteamos. Tratando de sacar la puntica bien. Se pueden ayudar con alguna herramienta. No utilicen la punta de las tijeras. Si no. En este caso yo uso. Un pincel. El palito de un pincel. Y también se pueden ayudar con un alfiler. Para sacar aún más la puntita. Así como lo estoy haciendo. Con cuidadito que no lo rompo. Verificamos que las costuras estén bien volteadas. Planchamos. Y nos quedan de esta manera. Todas los triangulitos. Bueno aquí voy a sacar varios banderines. Pero esto es para que vean. Ahora tomamos las tiras. Y las vamos a unir. Para que nos den una gran tira. Y si han visto mis videos anteriores. Pueden ver que a mi me gusta unirlos. Utilizando la técnica de la A. La coloco de esta manera. Y coso acá. Luego de coser. Corto el exceso de tela. Abro las costuras. Para que no me cree bulto. Al doblar. Y plancho. Así como estoy haciendo. Van a ser como una tira de bies. Muy parecida a una tira de bies. Así. Doblan por la mitad. Luego. Y las mitades por la mitad. Y luego por la mitad. Esto todo lo van a planchar así. De esta manera. Y lo que vamos a hacer es introducir los triángulos dentro de esta cinta que hicimos. Dobladita. Cortamos las punticas estas que sobran. Para que podamos insertar el triángulo. Y que calce bien dentro de la tira. Una vez que ya lo pusimos. Le colocamos un alfiler para fijar los triángulos dentro de la tira. Dejamos una distancia de un dedito, dos deditos. Ustedes escogenlo. Lo más importante es que sea simétrico entre todos los triángulos. Yo dejo así. Y pongo el otro. Lo aseguro con un alfiler. Y hago lo mismo con diez triangulitos. Hay gente que les gusta colocar doce. Eso queda a su gusto personal. Y la combinación también queda a su gusto personal. Si lo quieren hacer de un solo color. O de varios colores. Yo aquí utilicé como cinco tipos de tela. Es que me gusta muy colorido. Corta las esquinitas. Y lo fija. Así. Y lo fija. Y lo fija. ahora van a coser por el bordecito este y al inicio van a hacer como un doble triángulo para que aseguren que no se deshaga el comienzo entonces lo hacen así miren doble triángulo y empiezan desde arriba y hagan un pespunte en el borde pongo mi etiqueta que casi se me olvidó y si quieren que le haga un videíto de cómo hice esta etiqueta y de dónde la compré y todo de las trajes de la china las compré por internet escríbanme abajo y denle en like y así yo sabré que están interesados en ese videíto y yo se los hago oso asegurándome bien que abajo se esté cosiendo correctamente miren y este traten de colocar el hilo del mismo color de la tira que estén utilizando y al final hago el mismo doble triángulo que hice al comienzo y coso la esquina con puntada de seguridad o sea hacia adelante y hasta atrás para asegurar la costura y queda así miren la etiqueta y todos los triangulitos de los banderines hermosos quedó con un acabado súper lindo miren al final miren qué bello denle like si quieren un vídeo de dónde mandé a hacer estas etiquetas ajá qué tal cómo les pareció verdad que están demasiado lindos sí 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 me encantó de verdad que me pareció que es un proyecto rapidito facilito y muy muy lindo muy muy lindo en lo personal tengo banderines de navidad tengo banderines en el cuarto de mi hija y estos en particular los voy a usar en una clase que voy a dar para decorar la mesa donde pongo los materiales así que que se vea lindo y bello mándenme foticos si hacen cositas los invito a que me sigan en instagram donde pongo bastante insta stories si pongo foticos de mi día a día si escribes junto a tu publicación el hashtag handy and crafty o el hashtag cosiendo con grace allí seguro que voy a ver y voy a comentar tus foticos y tus proyectos mucha suerte que dios la bendiga y nos vemos en un próximo vídeo de handy and crafty cosiendo con grace chau